¿Por qué aceptó Pedro Pascal estar en la serie The Last of Us? El actor chileno estadounidense lleva varios años siendo la sensación en Hollywood, el streaming y donde se le ocurra pararse. El nacido en Santiago atraviesa por los mejores años de su carrera profesional ya que su nombre aparece en grandes películas, franquicias y adaptaciones. Entre las notas sublimes de la carrera de Pascal por supuesto está su participación protagónica en la serie The Last of Us. A diferencia de lo que ocurre con otras producciones basadas en videojuegos, el fandom siempre estuvo de acuerdo en que Pascal diera vida a Joel, incluso Bella Ramsey quien interpreta a Ellie y es una excelente actriz, enfrentó comentarios bastante fuertes cuando fue confirmada para este rol icónico. Pascal es una estrella que por naturaleza cae bien, pero que se gana pulso la máxima aprobación por su versatilidad, carisma y talento descomunal. En una entrevista reciente con Deadline, el actor latino dio a conocer cuáles fueron las razones que lo llevaron a firmar por este proyecto y es curioso ver como se ha instaurado como uno de los pilares del streaming para varios servicios. No hay que olvidar que está al frente de la serie El Mandaloriano, la cual es considerada por muchos como el primer fenómeno masivo de esta plataforma de películas y series online. Durante la conversación, Pascal confirmó que el conocimiento del juego llegó después de esta primera atracción por el papel tras leer los guiones. Yo no sabía lo que era el juego, pero HBO envió los guiones y yo me puse sobre ellos para el proceso de audicionar. No me enfrasqué demasiado en el tema, pero sí completé un proceso que requería comprender los guiones. Me di cuenta en los episodios 1 y 2 que una vez que Joel conoce a Ellie, era realmente algo que tú deseabas interpretar. Yo estaba encantado con todo el mundo de The Last of Us y aunque no me estaba familiarizado con el juego, yo sí estaba familiarizado con Bella y los creativos. Me interceptó de una manera muy específica, yo tenía un plan para los siguientes dos años y en un periodo de tan solo 24 horas, este proyecto había cambiado todo por lo especial que era. Y luego me enteré que era un juego extremadamente popular por el que muchas personas perdían la cabeza. Como era de esperarse, HBO Max confirmó la temporada 2 de The Last of Us ante el éxito arrasador, pero por el momento no se ha dado a conocer una fecha de estreno oficial. Podemos esperar que los episodios empiecen a liberarse a finales de 2024 o a principios de 2025. Los planes para avanzar con las grabaciones lamentablemente se vieron afectados por la huelga de guionistas. No te pierdas todas las noticias de The Last of Us y otras grandes series a través de nuestras redes sociales donde nos encuentras como iramnoriega.com